En este vídeo vamos a hacer un si te ríes, pierdes Espera, 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 otra vez ¿Qué pasa? Y tú ya has hecho como 8 intenta no reírte Tienes que cambiar un poco Es verdad, ¿entonces qué hago? Pues no sé Podrías hacer un intenta no asustarte En el que reaccionas a vídeos terroríficos, sobrenaturales Ya que tú juegas tantos juegos de terror, no te deberías de asustar tanto ¿Sabes qué? Buena idea En este vídeo es fácil Si te asustas, pierdes Vamos a reaccionar a los vídeos más terroríficos de internet Y si consigues llegar hasta el último nivel Oficialmente eres una persona valiente Así que bueno, empecemos Vale, esto va a ir por niveles Como podéis ver el último nivel es el nivel 8 Y se supone que el vídeo más terrorífico de todos está en el nivel 8 Así que ¿Conseguirás llegar hasta el último nivel? ¿Conseguiré llegar yo sin que me dé un ataque al corazón? ¡Veamos! Ok, nivel 1 Empecemos Vale, se supone que en Brasil pasa algo súper raro que nadie ha podido explicar Vale, que estaban como grabando a un zorro comportándose en la naturaleza Y pasó algo raro Algo súper natural, dicen ahí la concha Está comiendo algo y está mirando como atrás Oh, Dios mío ¡Beludo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Ya no me gusta Ya no me gusta este vídeo ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto? No me lo puedo creer O sea, espera, espera ¿Qué le ha pasado a ese zorro? Me ha pasado a una criatura y se lo lleva Bueno, adiós Nada Yo voy a contar como susto que de verdad como me haga saltar hacia atrás o que grite Si no, se haga solo como un poco así Sí que es susto, pero no cuenta Así que sigamos al nivel 2 Oh, Dios mío Y se supone que va a más Oh, Dios mío Vale, se supone que es como una señora que estaba en videollamada con su amiga Y que ella estaba sola en casa Pero al ver el vídeo Vio que había como una niña ¡Ah! ¿Detrás la... ¿La habéis visto? Oh, Dios mío Sí que hay una niña detrás ¡Ah! No me lo puedo creer Imagínate Era peor el otro, ¿eh? Para mí era el peor el otro Pero bueno, nivel 3 Veamos Vale, si habéis llegado hasta el nivel 3 Os aplaudo, os aplaudo Estamos aquí juntos Vale, había como dos chicas que estaban aburridas Así que se quisieron tomar una foto con la tablet Y había una niña detrás Había una niña detrás A ver, la niña solo quería aparecer en la foto Que no, que no, no la vais a dejar Porque no ha hecho la pose correcta No ha hecho tampoco así También te digo, niña fantasma Si te vas a poner en la foto Por lo menos haz así Sonríe Sabes que si eres un fantasma No significa que no sepas posar Yo creo que si al ver el vídeo Vieran al fantasma como así No daría tanto miedo, vale Da un poco de miedo Porque no hay nadie ahí en la vida real Pero hay una diferencia entre aparecer así Y aparecer así Tal vez la segunda daría más miedo Ahora que lo pienso, imagina Uff, no No, oye, fantasma, si me estáis escuchando Solo no aparezcáis en mis fotos, vale No sois tan importantes ¿Te imaginas que aparece un fantasma en este vídeo por detrás? Dios mío, mira a la niña A ver, quiero que me digáis en los comentarios Si vosotros creéis en los fantasmas Porque tal vez eso podría estar editado perfectamente Vale, nivel 3 O nivel 4, nivel 4, nivel 4 Vale, un señor escuchó como sonidos viniendo de su sótano Y fue a grabar lo que estaba pasando Oh, Dios mío Y se supone que graba como las escaleras, ok Vale Aquí vamos Hola Te escuché aquí abajo Oye, también te digo Si te van a robar la casa, señor ¿Qué vas a decir? Como, eh, eh Te he escuchado Te estoy grabando ¿Qué crees que el ladrón va a ser ahí como Ay, ay, vale Me has escuchado He hecho mucho ruido He hecho mucho ruido Bueno Vale, me has pillado, sí Estaba robando tu casa ¿Nos hacemos amigos? ¿Quieres tomar un té? O sea, ¿por qué preguntas? El ladrón saldría corriendo o algo No te daría un abrazo, créeme Hola ¿Te he escuchado aquí abajo? Sí Oh, Dios mío ¿Cómo me he escuchado? Dios mío Oh, no Sí, acabo de cerrar mi puerta con llave O sea, no lo entiendo El señor escucha un ruido Va a preguntar Oye, ¿quién está ahí? Hola Y cuando alguien se asoma Se asusta Boludo Estás preguntando Estás preguntando Porque te esperas encontrar a alguien ahí, boludo Ah, pero después te sale Ah, qué miedo Pues ¿Qué te esperabas? Vale Nivel 5 Si has llegado al nivel 5 Quiero que comentes Un 5 en los comentarios Para que todos sepan que has llegado a la mitad Y Aquí hemos llegado los valientes Estos ya dan un poco de miedo No me quiero esperar El nivel 8 Ok, ay no Estos los de las casas abandonadas Bueno, casa Ah, vale, vale No, no es una casa abandonada Vale, se supone que pasa en un metro en México Donde escucharon como unas voces de una persona o una chica que estaba atrapada Y fueron los bomberos a rescatarla Pero no se encontraron a una chica atrapada en el metro Sino algo sobrenatural Veamos, estos son los peores, Dios mío Me voy a agarrar a mí mismo Me voy a abrazar Un abrazo a ti mismo seguramente ayuda, ¿no? O me voy a asustar igualmente Ok Cállate la maldita boca que voy a ver eso yo No, de verdad ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ay, la madre Santa María La madre Santa María La madre Santa María Vale, espérate, espérate Hay que respirar antes de ver esto Repito, si habéis llegado hasta esta parte conmigo Soy súper valiente Si os quiero mucho Y no me dejáis solo Gracias, Dios mío Vale, va a aparecer Le queremos Le queremos Quiere ser nuestro amigo Quiere ser nuestro amigo Solo para ser nuestro amigo Y quiere lo mejor para nosotros Y nos va a dar un abrazo O no nos va a dar Hola, concha de su madre ¿Es eso? Ah, no, viene poco a poco Viene lento, boludo Pensaba que se iba a asomar ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué concha es eso? ¿Qué concha es eso, boludo? No, ¿va a hacer algo más? ¿O solo se va a quedar ahí de pie? Le gusta estar en cámara, ¿no? Vale, nivel 6 Si has llegado hasta esta parte Quiero que comentes Un emoji de fantasmita en los comentarios Para que toda la gente Que haya llegado hasta aquí Sepa que tú también has llegado Pero la gente que no haya llegado Estará muy confundida Así que solo Los que de verdad hemos llegado hasta aquí Lo entenderemos Venga, seguimos Oh, Dios mío ¿Qué es eso? Vale, está una luz parpadeando Es como los juegos de terror Que jugamos cada día, literalmente O bueno, que me veis Jugar a mí, ¿no? Yo sufro, pero bueno ¿Qué es eso? Ah, esa es la puerta Que se está como golpeando sola Wow, los fantasmas de verdad Están muy aburridos, ¿eh? No tienen nada mejor que hacer Que solo cerrar una maldita puerta ¿Qué es eso? Ah, vale, son dos personas Vale, vale No estamos tan solos No estamos tan solos Eso, eso Ir hacia donde Esté la puerta moviéndose sola Súper inteligente Sí, muy bien Oh, Dios mío Se apagó la luz No No, 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 no No me hagáis eso, por favor No me hagáis eso, boludo Que el fantasmita Ah, mira Y ahora ha dejado de moverse la puerta El fantasmita Ya se ha buscado un hobby o algo Ya ha hecho algo más Que solo mover una puerta Ok, seguramente aquí lo van a ver ¿Ah, no? Me estás diciendo que ese era el nivel 6 Solo ver como una puerta se cerraba y abría sola Vale Un amigo imaginario aparece Oh, no Vale, aquí está explicando como los niños pequeños normalmente tienen amigos imaginarios Y en una cámara, en un vídeo que han grabado de una niña Aparece su amigo imaginario Mamá, hay un señor ¿Cómo que hay un señor, boluda? No, cambia a tu hija Oye, ¿qué es esos ruidos? Mira, de verdad Nunca escucho ruidos en la calle Como fuegos artificiales Sirenas de bomberos Ambulancias Pero ahora que estoy grabando un vídeo de terror Aparece todo, ¿no? Todos salen de fiesta ¿Lo podrías haber hecho 30 minutos antes? Boludo, de verdad Todo me está haciendo sufrir aquí Ahí está ¿Quién es él? ¡Perro mal! La concha ¿Eso qué es? Eso parece un alien Señor, primero porque estabas detrás de la señora ¿Qué? ¿Qué haces? Y segundo A ver si te revisas los ojos Porque pareces un alien Esto me hace pensar O sea, los fantasmas están muy aburridos O sea, no tienen nada mejor que hacer Que solo ponerse así Y esperar a que le vean Nivel 8 Ok Si estás viendo esto Quiero dedicarte un aplauso Porque has demostrado que eres De las personas más valientes De todo YouTube Así que si has llegado hasta esta parte Quiero que comentes un emoji de luna Como el que estamos viendo en la pantalla Para que solo la gente que haya llegado hasta esta parte Pueda entender Y ahora sí El momento que todos estábamos esperando El vídeo más escalofriante Terrorífico Y el que va a hacer que nos cabemos encima Empieza ahora Vale, oh no Es por la noche Es por la noche Claro, es que solo con que sea por la noche Ya va a hacer que me muera de miedo Pero ok Ok Ay no Ay no, ay no, ay no Es por la noche Estamos en un cuarto Lo que parece que es ser un cuarto Una puerta Con... Ok No me voy a asustar No me voy a mover No voy a gritar No voy a nada Oh Dios mío ¡Oh, la concha de su madre! Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Es que nada A todos vosotros que habéis llegado Felicidades Y bueno Os veo en el próximo vídeo